Hola amigos, bienvenidos a Ganadín for Paco. Estamos aquí en el mapa Meet the Mobs, que seguro que todos conoceréis porque lo jugaron Willyrex y Stax, y lo llamaron Diminutos 1. Pero se llama Meet the Mobs, y estoy aquí con David ProGamer, que lo tenemos aquí al lado. ¡Saluda! ¡Hola! Y vamos a intentar... ¡Eh! No me desgolpes, no me desgolpes porque te cojo, te cojo y te reviento, te reviento... ¡No, no! Te voy a dar... Bueno, pues eso, que vamos a intentar jugar aquí un ratito, a ver qué podemos conseguir, y bueno, como hace un montón de tiempo que no vemos esa serie, yo la verdad que no me acuerdo casi nada de lo que había dentro de los mobs, así que será como un mapa nuevo. Vamos a intentar jugarlo, una aventura de supervivencia. Estamos aquí, en plan servidor, no tenemos derechos de creativo ni nada de eso, así que esperemos que no nos maten demasiado y vamos a por ellos. ¿Qué te parece, David? Bien. Pues nada, yo pienso que lo primero será empezar a coger madera, para intentar hacernos algunas herramientas, y luego ya ver lo que pasa, ¿no? Sí. Yo voy para abajo. ¿Ya directamente? Sí. Ahí. Ten cuidado que como se nos ha hecho de noche, lo mismo hay algún monstruito por algún lado. Bueno. Aquí dentro de la vaca no suele. Vale. Aquí estoy quitando un poquito la arcilla esta, y vamos a quitar un poquito más de madera. Ahí, ¿qué dice? La vaca dice que está enamorada. De mí no, por favor. Ahí. Vamos a ver. Pim, pam, pim, pam. Y a ti te dio el logro madera de líder, pero yo estoy cogiendo madera y no me ha dado el logro todavía. Y encima creo que te la dio por un trozo de madera que te cayó mía. Dos. Ah, claro, porque no había hecho inventario. Vale, vale. Primero tengo que hacer inventario, y ahora me dará el logro madera de líder. Exactamente. La vaca está enamorada de mí y no para seguirme. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Ten cuidado, no le rompas el corazón a la vaquita, ¿vale? Vale. No le pegaré. A las mujeres no se les pega, ¿eh? Hay que ser buena gente. ¿Y tú qué sabes si es mujer? Hombre, si es vaca. Si no sería un toro, ¿no? Ah, que me caigo. Vale, ya tienes una mesita de crafteo por ahí, estupenda. Y ya tengo pico de piedra. Vale, yo todavía estoy aquí cogiendo las maderitas. Piedra no he cogido. Hombre, picame un par de piedras y así me ahorro yo de estar haciendo el pico de madera. Claro. Claro, normal. Se supone que es un juego de un equipo, ¿no? Es un juego de equipo. Ahí. Ahí. Que te duele. Toma. Cállate, toma. Vale. Pues ya tenemos pico de piedra. Y, a ver, por ahí hay otra vaquita. Oh, ya ven. ¿Esto qué es? ¿El qué? Esto rosa que hay aquí. Yo qué sé, mira, a ver. Ah, vale. Aquí hay un hueco. Y... Toma. Mira, dos cubitos de leche, venga. Pero toma. Toma. Toma, sí, espera un momento que cojo los marcos también, que quedan bien bonitos. Ah, una espada de piedra ya. Estupendo. Eso es un chico productivo. Pues, yo creo que lo primero que debemos hacer ya es meternos aquí e ir haciendo un par de cofres. Voy a hacer... Yo pondría los cofres en la cabeza, pero bueno. Bueno, se puede hacer en muchos sitios. Seguramente tendremos que ponerlos en varios sitios. O sea, que no te preocupes porque los vamos a utilizar todos. Y, a ver. De momento, tengo cuatro cofres. Voy a poner dos por aquí. Uno y otro. Y luego ya, en otro lado ya pondremos el resto. ¿Te parece? Vale. Creo que también sería conveniente si me hago, por ejemplo, unos palitos. Aquí. Y un hacha. Pero todavía no tengo piedras. Pero de momento voy a coger unas piedritas por aquí. Tardes, tardes. Toma. Ah, ¿ya hiciste el hacha ya? Vale. Oh, este chico que productivo, por Dios. Vale. Pues vamos a empezar a coger la madera. Recuerda que la arcilla tintada esta se coge mejor con el pico. Y las maderitas mejor con el hacha. Así no perdemos demasiado tiempo. Vale. Aquí no me quiero caer. No me des ningún golpe ahora que te conozco. Me cago en todo. No me cojo ni una piedra. ¿Por qué? ¿Se te está cayendo? Sí. Ah. Ya está. Uf, qué miedo para la vaca. Voy a tapar. Vale. Vamos cogiendo, vamos cogiendo. A ver. Y aquí. A ver. Esto es arcilla, ¿no? Vale. Me la llevo. Lo malo que es de noche, ¿sabes? Entonces tenemos que procurar que no se nos caiga nada. Y no nos caigamos nosotros tampoco. Y no nos venga ningún monstruito, que es lo más peligroso. Espérate, espérate. ¿Cómo llevo la cabeza? A ver. Así llego. Vale. ¿De qué cabeza estás hablando? De la vaca. Ah, es que es hacia arriba. Vale, vale, vale. Pues lo que voy a hacer es con la arcilla que he cogido ahora. Mira, dos de trigo. Vale, genial. Y una chavilla en la cabeza. Con la arcilla que he ido cogiendo de aquí, mientras quitaba la madera, voy a taponar esta zona para que no sea tan peligroso. Olé. Los ojos son de carbón, los de la vaca. Genial. Bloques de carbón. Y se me caen, seguro. No. Que estén cuidado. Mira que ahí al lado ya tenemos amiguitas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Allí vamos a poner otro bloquito allí. Perfecto. Eh, ya tenemos un 18 de carbón. Vale, pues vete haciendo antorchas porque yo creo que el vídeo se está viendo bastante oscuro ahora mismo. Y eso tenemos que solucionarlo porque si no, los que nos están viendo se van a aburrir, no nos ven. Y... Ah, estupendo. Mira, tenemos una champivaca por aquí. ¿Y que acabo de decir yo? Ah, claro. Yo como no te hago caso, tranquilo, te preocupes. Gracias. A ver. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Pin, pan, pum. Estamos cogiendo madera, pero de la buena, ¿eh? Vale. Aquí tenemos ya un poco de grava. Hay que tener cuidado con la grava. Oye, supongo que la champiñaca de enfrente tiene que haber más vaca, ¿no? Me imagino que sí. Y la nariz también es de carbón. Y los ojos también. Vale, pues aprovecha todo el carbón que puedas. Ostras. Mirad los ojos de la champiñaca de allá enfrente. ¿Qué pasa? Son todos de carbón, mira. Vale, vale, vale. Pues dentro de un rato iremos para allá, no te preocupes. Yo me la vaca, Spiderman. Ah. Pero esa acaba de subir o estaba bajando? Baja vaca. No, acaba de subir. Hazle que baje, hazle que baje para que no se vaya. No, no, si por ahí puede bajar bien. Pero es estúpida. Toma, baja. Enseñale de cerca el trigo. Ponte delante de ella. Si te alejas mucho no afecta. Ay. Tienes que acercarte. Súbete aquí, enséñaselo para que baje el primer escalón. No, pero baja tú uno. Ahí. Ahí. Enseñase. Ata un poquito para atrás, un poquito para atrás tú. Ay. Por Dios, este hombre. Dame uno, anda. Eso. A ver. En realidad no hace falta champi y vacas de esas. Las vacas normales. Hombre, con las champi y vacas se supone que... Ay, pues no baja. Claro, voy a poner otro aquí, a ver. Hombre, ¿y qué crees que esté haciendo yo? Por eso no me baja. Es estúpida esa vaca. Debe estar la champi y vaca. Aquí está. Aquí, ahora sí baja. Quita bicho. Quita bicho, dice. ¿Dónde está? Aquí, toma. Aquí, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Creo que ya está amaneciendo. Yo que tú bajaría. ¿Por qué? Porque te acabo de tirar dos cuencos ahí. Ah, vale. Y hay otro aquí. Acabo de coger uno. Ah, cuidado, 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 cuidado. ¿Cuidado qué? Que hay un hueco aquí, espera. A ver si con más arcilla. Esta. La pongo aquí. Es que lo que quiero es no dejar huecos para que no se caigan las vacas, no se caiga nada, ¿vale? Vale. Vamos al pollo. Espera un momentito, déjame organizar, organizamos primero esto aquí, ¿no? Uf, uf, uf. Creo que hay una araña encima de nuestra casa. Bueno, pero como es de día, ahora no va a ser peligroso, no te preocupes. Se está haciendo de día. Como me tienes tu culpa. ¿Ves? Lo que tenemos que tapar un poquito el hueco este, para que no se nos vayan las vaquitas. Y lo de arriba también sería interesante taponarlo un poco, por el tema de que, de que eso, de noche no nos caigan monstruos aquí dentro. ¿Ya vas a ir al pollo ya? ¿Así con la misma? Sí, que he visto bloques de hierro. Vale. Pues vamos para allá. Espérate, espérate, espérate. ¡Ting! Vale. Antes de llegar te mueres. Que va, no, si todavía... Hombre, un poquito de hambre tengo. Dentro de un rato me comeré uno de estos de... Uno de los cuencos. A ver. Ten cuidado que hay monstruos. Creo que se oyen, ¿no? Ahora mismo no los oigo. Aquí dentro no hay monstruos. No hay monstruos, vale. Baja. Aquí no. Pero espera, espera. No rompas nada todavía. Tenemos semillas, cuidado. Uy, cuidado que te doy. Vale. Tenemos semillas. Mira, tú cogiste una de las semillas, ¿no? No. A ver. Ah, no, las tengo yo las dos, vale. Qué bonita esta araña. Aquí nada. Mira, tenemos aquí... ¡Otrás! ¿Qué pasó? Que casi me dispara un arquero. Ah, que están ahí debajo. Quémate, venga. Quémate. Ya que se quemen. Ah, espera un momentito, porque es que yo tengo el volumen del Minecraft bastante bajo. Entonces, por eso es por lo que no se oye. Ahora sí se oye. Se oye el zombi quemándose. Perfecto. Venga. Hay una araña, un zombi y un esqueleto. Tengo un bloque de hierro. Bajo. Espera, todavía no. Aquí tengo la araña. David. ¿Qué? ¿Ya está? Au. Vale. Huevitos y marcos, venga. Tengo los dos huevos y el marco. Vale, había dos marcos. Mira a ver si salen semillas también de aquí. Perfecto. Y mira a ver si... Aquí hay un bloque. Debajo de la hierba, mira a ver si hay madera y si eso coge la hierba directamente. Porque nos vamos a llevar la hierba para hacer seguramente unos cultivos o algo, ¿vale? Pero que tenemos comida infinita, ¿para qué queremos cultivos? Porque con los cultivos le damos de comer a los pollos, con los pollos conseguimos plumas, con las plumas conseguimos flechas. ¿Entiende usted? Ay. Ay. Este hombre. No tienes que pensar solamente en comer tú. Tienes que pensar también que el resto de la gente quiere comer. Los pollitos los primeros. Los pollitos me da igual. Sí, pero es que si no tienes pollitos, no tienes plumas, si no tienes plumas, no tienes flechas, si no tienes... A mí me... Yo no quiero arco. ¿No quieres arco? Yo sí, el arco me encanta. El arco es una de mis armas favoritas aquí en Minecraft. Porque eres un banco. Pero eres un banco. Dios, vaya susto que me acabas de pegar. Pensé que me caía. Que me habías quitado lo de debajo. Dios, qué pena que no te caíste. ¿Y cazó una vaca ahí encima nuestro? Vaquear. Vaquear. ¿Has visto un hueco que has hecho ahí debajo? Sí, es muy bonito, ¿verdad? Sí. Muy bonito. ¡Sí, casi! ¿Casi qué? Que casi te tiro. Menos mal que lo pusiste. ¿Ves esto? ¿El qué? ¿La espada? No. Cuidado. No, no, que me tiras. No, te conozco. No, no te voy a trolear. Tranquilo, que no te voy a trolear. Adiós. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Hola, vaca. No, pero es una escalera para poder acceder aquí cuando queramos y esas cosas. Ya, ya está. Escalera. Vamos a ver. Por aquí, por allá. ¡Hombre! Hay un poquito de monstruos en el pollo al lado. Sí. ¿Ven aquí? Mira, aquí debajo hay una vaca, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Vamos. En el pollo de al lado ya. Pero ya quiere... A ver, espera que se oye o qué. Uy, no me quedé sin... Ah, ahora. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Ya tenemos bloques de hierro y tenemos... Yo tengo dos bloques de hierro. ¿Qué te parece si nos hacemos unas espadas de hierro o un poco de... Yo tengo dos bloques de hierro. Sí, pero nos podemos hacer una armadura o alguna cosa interesante. Porque ahora mismo estamos como que un poquito... Voy, 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 voy. Espérate. Vale, vamos a ver. Estoy haciendo mi super puente, que mola mucho. A ver. Por Dios, qué puente más feo acabo de hacer. Va, igual. Vamos a ver. Yo me voy a ir para acá, porque es que tú... Ah, y la champivaca esta... Lo mismo se nos va a escapar, ¿eh? Como no... Vamos a meterlas aquí dentro, venga. Espérate, espérate. Voy a llegar para allá. Buah. Venga, vamos a hacer... Mira, voy a hacer un montón de vallas. ¿Dónde vas? Ah, vale, es que la vaca. Ven. Vaca, ven, ven. Venga, tengo 20 vallas. Es para las cabras. Ven para acá. Que venga. ¡Dah! Uy. Haz un... En puerta. No vallas. Espera, no, no, no. Es que... Te estoy viendo venir. Me vas a pegar un empujón o que nos vamos a caer aquí. Se está empujando a la vaca. Ya. Mira. Que sí, que sí, que sí. No te digo que no, pero que esto resulta peligroso. Así que vamos a... Tira, fuera, es para adentro. Aquí y aquí. Baja. Ya no se escapa. Ahí. A ver. Y aquí le ponemos otro debajo. Vale. Vale. Aquí ya no nos caemos. Mira, ahora esto ya está estupendo. Espérate, espérate. Necesito madera. Aquí tú. ¿Vas a hacer tú las puertas? No. Iba a ser espadas para los dos. Pero vale. Dame el hierro. Dame el hierro. Ah, vale. Espera. Tengo aquí dos bloques de hierro. Toma. Ah, espera. Este hombre. ¿Qué pudo yo? Ya está. Los tienes ahí delante. Ya lo sé. Ya lo vi. 32. Y yo creo que nos podemos ir planteando ya el tema de irnos a lo que es la champivaca esta que tenemos delante. Espérate, espérate. Estoy restando. ¿Rezando? ¡Rezando! ¿Rezando? ¿Qué estás restando? A ver. No, estaba haciendo operaciones súper raras. A ver. Vale, mira a ver que no se nos avanza. Nos da para dos botas, para dos pecheras, para dos espadas y dos picos. De hierro. Vale, perfecto, perfecto. Pues venga, yo pienso que... Tengo que hacer más palos. ¡Ay, qué pereza! Ahora. Yo tengo aquí 42 de madera que voy a ir utilizando para hacer un puentito hacia la champivaca esta que tenemos aquí delante. Sobran dos de hierro. Bien, pues déjalos por ahí. Toma. No estás. Estoy haciendo equilibrios para hacer el puente, o sea que cuidadín. ¿Eh? ¿Qué puente? Para la champivaca. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí y aquí. Mira, los ojos de esta vaca también son de... ¡Ostras! ¿Qué pasó? Mira uno de los ojos de la vaca esta de aquí. Espera, a ver si... ¿Y qué dice aquí? El champiñón dice que soy muy bifi. Bifi no sé, será de... Toma. Ah, mira, mira, es verdad. Son carbón los de los extremos. Toma. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Armadura. Mira esto, mira esto. ¡Ping, ping! La vaca... Bueno, termine. ¿De qué parte? Dime. La vaca marrón, mira la parte de encima del ojo. Sí, 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 sí. Ah, eso es hierro y bajo carbón. Y por el otro lado, solo carbón. Vale, pues ten cuidado, no hagas ninguna barbaridad. Tarde. ¿Tarde? ¿Ya te caíste? No. Ah. Y ahí se la va a la batida. Vale, vale, vale. Pues venga, aquí dentro que hay... ¡Ole! Vacas, aquí hay vacas. Espera, espera, espera. Voy a poner las vallas que me sobran. Porque me debían de sobrar vallas, ¿no? Pues no, ya no tengo más vallas. Pues agua. Voy a hacer un poquito más porque tenemos que asegurar este puente también. Siempre por el tema de que vayamos a llevar las vacas de un lado para otro o cualquier cosita. Bueno, no tengo demasiada madera ahora mismo. Ni yo, no tengo nada de madera. Tendré que pillar un poquito más. Bueno, no tuviéramos una vaca llena de madera. Ah, no, espera. Aquí tengo yo... Vale. Vale, vale, sí tengo palo, sí tengo palo. Pobre vaca que acabo en marrón. Ya está sin ojo. Vale, tengo 16 vallitas que ahora mismo las voy a utilizar para proteger ese puente. A ver, lo que de hierro... Perdón, vale. Tenemos 11 de hierro. Usamos puede ser dos hachas. No, los hachas... Para que vas a desperdiciar si las hachas de madera son suficientes. Pues dos cascos, entonces. Vale. 11 de hierro. No sobran otros uno. Aquí. Toma. Ay, casi me caigo. ¿Dónde estás? Allí en puente. Me faltan vallas todavía. A ver. A ver. Bien. ¿Cuántas vallas te quedo? Quedarme no me queda ninguna. Digo, te falta... Unas cuantas, unas cuantas todavía. Tengo seis. Pues, intenta terminar aquello allí. Ya está, ¿no? Hombre, yo tengo 20 vallas más ahora para proteger alguna cosita más. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, ahora ya podemos quitar eso sin problema. Te puedes llevar la vaca allí con las otras. Mételas todas allí en aquello rosa, que es lo más inteligente. Entra fea. Ven. Venga, venga. Venga, la voy a ir empujando yo porque si no... Las vacas no me quieren. O sea, ¿a ti quién te quiere? Vamos a ver. ¿Te quiere tu madre? ¿Por qué es tu madre? Venga, ya va a caer. Bueno, pues vamos a meter el carbón de sobra con los ojos de las vacas estas. Cada bloque de carbón se supone que te da nueve, me parece. Pues sí. Se me van las vacas, se me van las vacas, David. ¿Qué pasa? Que se me van las vacas. Ah, no te pueden dejar ni cinco minutos de solo. Se me van las vacas. ¿A dónde? ¿Dónde están? Espera, ¿tienes trigo para traerla? Ah, espera, yo tengo trigo, yo tengo trigo. ¿Y yo? Hay una slime ahí saltando por la cara. A ver, espera, espera, espera. ¿Esconde tú el trigo para que me hagan caso a mí? Venga. Y se vienen aquí dentro, venga. ¿Para qué cerraste esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Para que no se escape la otra? A ver, venga. Vengan para acá. Y no, aleano. Vengan. Chicas, bajen. Chicas. Bajen. ¿Y por qué no bajan estas tías? Porque son tontas. Venga, ven aquí. Empújala. David, que se va a la champivaca también. No te vayas. Ay, por Dios. A ver. Tú para abajo. Venga, para abajo. Venga, entonces para aquí dentro. Venga, tira para adentro. Tú otra vez la otra. Tú esconde el trigo. A ver, vale, yo escondo el trigo, venga. Tira, para acá, ven. Espera que la voy a empujar. Conseguí salir, la voy a empujar, venga. A ver, para adentro, vaquita. Venga. Venga, para adentro. Sal ahora tú, David. Sal ahora. No. Que se escapa. Vale. Jope, tío. Tira para allá, fuera. No me deja con la vaca ahí en medio. ¿Qué está ahí en medio? Ahí. Vale. A ver. Deberíamos ponerle alguna antorchita ahí dentro, porque si no, como que... Lo mismo le une a un esqueleto ahí dentro y se la carga. Vamos a ver. Aquí vamos a poner otra cosita de estas, para poder subir más cómodo. Bueno, incluso... Ya está, ya tiene luz. Muy bien, perfecto. A ver. Vale. Yo todavía no he cogido carbón. Toma. ¿Tienes por ahí? Ah, vale. Estupendo. Es un poquito. Habrá que hacer algún horno, porque dentro de nada tendremos que cocinar cosas, me imagino. Ya, pero aquí no hay mucha piedra, que digamos. Uy, casi me das esqueleto. Ostras, un esqueleto. Ay, la grava. Casi me da la grava, que es peor. A ver, aquí. Y la... Esta arcilla aquí. Mate un esqueleto. Oíste, mate un esqueleto. Muy bien. Me dio tres huesos y dos flechas. Oh, mira, un bloque de carbón. A ver, la antorcha que acabo de coger la vamos a poner por aquí. No, que caro, un bloque de hierro, perdón. Deberíamos de coger lana y con la madera que tenemos... Yo justo me pegaste, te iba a matar. Sí, ya. La excusa, la excusa. Bueno, pues yo... No, yo pensé que como eras blanco, pensé que no eres esqueleto. Ajá. Creo que te decía que creo que sería interesante ir cogiendo lana y hacernos lo que serían unas camas. Por el tema de cuando muramos y tal, spawnear y todo. Y incluso también para pasar las noches tranquilitos, ¿sabes? Me cago en todo, champiñeca, está cerca de aquí. Sí, con la champiñeca tenemos comida infinita, se supone, ¿no? Porque podemos llenar los cuencos. Olé, ya tengo dos más. Vale, perfecto, perfecto. Pues bien, 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 bien. Todo eso va muy, muy, muy bien. Tengo diez de hierro. Estupendo. Ahí faltan los pantalones. Y yo que... Y a mí también. Que eso serían cuatro, cinco, seis, siete de hierro cada pantalón, ¿no? Correcto. Yo no tengo papilla, así que me hago un hacha y ya está. Vale, nada, paso del hacha. Da igual. Si hachas de piedra la tenemos de sobra. Tengo más carbón. Vale. Tengo treinta y cinco de carbón. Esto también hay que cerrarlo para no confundirnos. ¿Cuánto tienes de carbón? Ahora mismo me he acertado. Tengo diecisiete de carbón. Vale, yo tengo treinta y cinco. Vale. O sea, tenemos bastante, bastante, bastante para hacer antorchas, para hacer todo lo que queramos. Pues vamos a tener bastante más, porque tengo los ojos de la vaca todavía. Genial. Genial. Estupendo. El problema que vamos a tener es el techo aquí, que vamos a tener que cerrarlo. O bueno, incluso podríamos aprovechar para hacer una escalera y subir por este lado. Una vez tengamos suficiente maderita y suficientes palos. La vaca roja se quedó tuerta. Normal, si le quitas los ojos, ¿qué quieres? Mira, habían cuadros aquí con trigo y no nos dimos cuenta. Ah, vale, 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 vale. Aquí. Estupendo. Pues yo voy a hacer unas escaleras que seguro que son interesantes. Hacemos esto. Cogemos los palitos. Tengo ocho bloques de carbón. Aquí. O sea que tengo un stabby 43. Muy bien. Mira, los tienes ahí en el cofre. ¿Dónde vamos a hacer la subida? Yo pienso que lo mejor sería hacerla por aquí si quitamos estas maderas, ¿no? Eh, a ver. Vale. Aquí si quitamos estas maderas. Quitamos este hueco de aquí. Y aquí metemos piedra, por ejemplo. No sé si tengo grava, vale. Tengo grava también. Eh, tenemos que iluminar la parte de arriba. Sí, porque va a resultar un peligro, me imagino. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ahí y aquí. Vale. Bien, ahora mismo no hay peligro. A ver, aquí. Tengo bloques de arcilla, por ejemplo. Los de arcilla me vienen bien aquí. La grava la podemos poner encima para no caernos. Estupendo. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pues, David. Yo creo que en este momento sería una buena opción para despedir el episodio de hoy. ¿Cómo lo ves? Ya, ya, con la misma. No sé ni cuánto llevamos de grabación, pero hemos avanzado un montón. Un montón, así rapidito. Fíjate, tenemos un montón de zombies como es de noche y todo eso. Hombre, mira, buscando lana y mira dónde tenemos lana. ¿Dónde tenemos lana? Mira, justo debajo tuyo. Ah, el corazón este. Uf, pero eso es complicado para bajar y luego subir. Qué complicado, mira. Sí, ¿y luego cómo subes? Te tendrías que hacer una escalera o algo. Bueno, tengo cuidado. Tiene que tardar media hora. Ya. A ver, solo necesitamos seis, ¿no? Sí, seis de lana nada más. No, 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 no. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué pasó? ¿Un arquero que te estaba disparando? No, no me iba a... No, mira, está encima de una araña. Sí, un jockey, un spider jockey que lo llama. ¿Tienes uno de cuerda? No, no he matado arañas todavía. Yo tengo dos. Vale, pues tendríamos que hacernos un arco en cuanto podamos. Mira, vamos a dejar el episodio aquí. Espérate, espérate, espérate. Sí, sí, no, lo dejamos aquí. Y en el siguiente episodio lo que hacemos, como todavía será de noche, intentamos llegar hasta allí, hasta el lobo. Y matamos arañas, matamos los zombies, los esqueletos, conseguimos flechas, conseguimos cuerdas y nos podremos hacer un arco. ¿Qué te parece? Espérate, ¿cuánto es de lana para conocer dos camas? Seis, ¿no? Seis, sí. Tres de lana para cada cama. Ya está. ¡No! No te caigas. No, yo no, yo no. Se cayó la lana. Venga. ¿Vuelvo a poner la valla para no correr peligro? Corre, corre, corre. No. ¿Qué haces? Quitar para que quede más bonito. ¡Ay, señor, este hombre, por favor! Olé, espérate. ¡Uy! Sí, pégate otro, anda, pégate otro. A ver. ¿Las dos camitas ya? Es bueno, sí. ¿Y dónde las ponemos? ¿Arriba? En el suelo. Hombre, lógicamente. Mirzi, mira, aquí en este hueco estaría bien. Lo que pasa es que... Claro, claro, David, eres tan listo. Te pones... O mira, aquí en la champivaca, en la champivaca esta. Espérate. Tengo que hacerla primero, ¿no? Vale, sí, sí. De todas maneras... Espera, porque quiero hacer también unas antorchitas que no tenía. Vale. Las tenemos aquí. Y vamos a ponerlas unas por aquí. Una cosa que nunca entendí en el Minecraft, porque haces camarrosa y te sale roja. Ah, da igual, como si las haces con la azul. Pues, venga, señores. Yo creo que aquí nos vamos a echar a dormir. Y lo vamos a dejar hasta el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!